Al encabezar la entrega de reconocimientos a jóvenes becarios por el desarrollo de programas de radio y televisión, la Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Julieta López, señaló la responsabilidad social de los comunicadores en tanto generadores de opinión ante los diferentes contextos sociales. Desde la Coordinación Federal de Comunicación Social es muy satisfactoria para nosotros que este tipo de espacios se venga en cargos, que el próximo año ojalá podamos todavía aún más duplicar este tipo de espacios y abrir mucho más este tipo de programas para que más jóvenes como ustedes tengan la oportunidad también de participar. Quienes hacen esta tarea en el día a día tienen una enorme responsabilidad por el papel que juegan como representantes de medios de comunicación en la transformación de la sociedad. Mil pesos al mes cada becario. Durante 2017, 20 jóvenes michoacanos recibieron un total de 240 mil pesos de recursos federales que se entregaron como parte del programa Becas Poder Joven del Instituto Michoacano de la Juventud. Carlos Bucans Garza, director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, destacó el papel fundamental de la juventud en la construcción de una mejor sociedad, por lo que reiteró el compromiso de la institución que dirige de respaldar a la juventud en la consolidación de sus proyectos. celebro que estén aquí, celebro que sean jóvenes dispuestos y celebro que el sistema michoacano de radio y televisión, gran escuela para innumerables generaciones de jóvenes que hoy son comunicadores consolidados, sigan cobijando sueños que día con día nutren el corazón y el pensamiento de nuestros televidentes y nuestros radioescuchas. Entre los jóvenes beneficiarios del programa Becas Poder Joven, recibieron el reconocimiento Adrián Hernández Galindo, Mariano Bolaños Montañez, Agustín Reyes Prado, quien a nombres de los becarios agradeció el respaldo recibido, relató anécdotas propias de su participación en radio y tele y conminó a sus compañeros a seguir adelante y consolidar sus proyectos. Con imágenes de José Hernández e información de Dalia Villegas, Agencia Cuadratín.